Enamorado de ti De ti amor, solo de ti Como quisiera decirte todo lo que yo a ti te quiero Como quisiera besar tus labios y saciar ese gran deseo Que me vuelvo loco por ti, pierdo los sentidos cuando estas junto a mi Esta noche te voy a esperar y decirte cuanto te quiero amar Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti amor, solo de ti Como quisiera besar tu cuerpo y perderme en tu mundo de fuego Como quisiera explorar tus encantos hasta sentirme por fin tu dueño Que me vuelvo loco por ti, pierdo los sentidos cuando estas junto a mi Esta noche te voy a esperar y decirte cuanto te quiero amar Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti amor, solo de ti Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti amor, solo de ti Y esto es Sarazón Musical